de Pampita. Superbiel presenta la actualidad económica con David Cajón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. ¡David! Bueno, en un ratito a las 9 de la mañana empieza uno de los eventos empresarios políticos más importantes que tiene la Argentina que es el Council of America, es donde la política le habla a los empresarios y a los empresarios de los Estados Unidos. Van todos. Van todos. La izquierda no porque no la invitan, pero fuera de eso van todos. La izquierda en general va, va pero a la calle a protestar. Pero desfilan todos y en general en los años impares es muy importante porque siempre en la previa a las elecciones y aparecen los grandes candidatos. Hoy va a estar Horacio Rodríguez Larreta, va a estar Santiago Cafiero, va a estar Felipe Sola, va a estar Guzmán. Ah, qué dios, Tucumán está, lo tienen de acá para allá, lo tienen en un acto en Tucumán, ¿habrá practicado para dar un acto? Después se va a la Comisión de Seguimiento de la Deuda en el Congreso a dar la discusión con la oposición respecto de quién endeudó qué. ¿Quién endeudó qué? Eso a la tarde va a estar en el Congreso, pero va a estar también Anabel Fernández Agasti, la voz de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Mendozina, candidata en Mendoza. Facundo Manes, que es candidato en la Provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal, que es candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Todos en el cauce del... Qué enojado que estaba Manes, se lo cruzó. Imagínate, se cruzó con Larreta en un canal de televisión y lo increpó en la escalera a los gritos. ¿Por qué le hace campaña sucia? Bueno, el fin de semana le rompieron los carteles a Manes en La Plata, le sacaron la cara de todos los carteles. Está enojado. Está enojado. Ellos nos lo dicen, pero lo miran muy de cerca a Garro. Garro es un hombre muy cercano al larretismo. Garro es el intendente de La Plata. Ah, eso era lo que le molestó. Garro es un hombre muy cercano al larretismo. Pero bueno, la verdad es que los empresarios esperan este momento, en general los años impares, porque se encuentran con los candidatos y de alguna manera empiezan a escuchar de primera mano qué es lo que pretenden para el año que viene. Obviamente, el eje central va a estar en Guzmán y todos esperan que diga algo del presupuesto 2022 que lo tiene que presentar en pocos días. Superbiel presentó la actualidad económica con David Cajón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel es tu aliado en comercio exterior porque contás con asistencia de especialistas para realizar tus negocios internacionales, una plataforma online para gestionar tus operaciones y soluciones digitales para agilizar procesos. Conocé más en superviel.com.ar Acompañamos a los que hacen. Superbiel. Bien, nos vamos con el Juli. Rofo, nuestro móvil a la boca. ¿Cómo anda, Juli? ¡Calá, Juli. De Gattano, Juli por el Juli. ¿Antabefer như济프?